Un equipo de bibliotecarias de Huracán participó en un taller de intercambio con miembros de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua, con el objetivo de fortalecer las capacidades y competencias en el manejo de los recursos bibliográficos y documentales. El objetivo principal de las unidades de información, llámense bibliotecas, centro de documentación, es dar respuesta a los servicios bibliotecarios, los servicios digitales que tenemos hoy en día, porque hoy ya no hablamos de bibliotecas tradicionales, estamos hablando de bibliotecas integrales, de bibliotecas sistémicas, híbridas. Con esa experiencia, con esos saberes que tiene el personal, dan respuesta a la información, a la investigación, y sobre todo que promueven ese hábito de la lectura, para que los usuarios, los docentes, los estudiantes, los investigadores, continúen leyendo, continúen escribiendo y publicando, porque esa es la razón de la academia. El taller se realizó en las instalaciones de la Biblioteca Central Salomón de la Selva, de la UNAM Managua, y contó con el acompañamiento de la directora de bibliotecas de Huracán, así como de la coordinadora del sistema de bibliotecas universitaria, CIVIUM. Es un momento muy especial y muy provechoso, porque necesitábamos este espacio, este tiempo de estar por acá, y tener este intercambio que estamos realizando en esta biblioteca, que sabemos que es una área donde cuentan con todos los espacios, con todas esas áreas que nosotros las tenemos prácticamente en un solo lugar. Nosotros estamos implementando el nuevo sistema que se llama COA, un sistema integral. Estuvimos trabajando en el módulo de préstamos, préstamos del usuario, que todavía nosotros no lo hemos implementado, y que estamos en ese plan de desarrollarlo. También estuvimos en el área de hemeroteca, que estamos revisando. A los usuarios de la biblioteca, les quiero informar que la biblioteca ha cambiado mucho. Hoy en día la biblioteca es virtual, ya no es solamente con libros impresos que tenemos en el estante. Hay muchas cosas que ha cambiado, y me gustaría que visiten para que también así ellos se actualicen con los cambios que hay en la biblioteca. El objetivo de este taller es compartir las buenas prácticas. Entonces, allí hay diferentes necesidades, porque tenemos el principal, pues cada uno tiene su lengua natal. Entonces, es necesario este compartir de buenas prácticas para ir mejorando la atención y brindar un buen servicio a toda la comunidad. Desde nuestro territorio es bien importante. Podemos ver aquí también que nos están reflejando actualmente. Una de nuestras visiones como Universidad Comunitaria Intercultural es que también dentro de las universidades seamos reconocidos. Por ende, pues también nosotros pudimos lograr ver acá como también nuestras colecciones, nuestras revistas, están en estos espacios tan importantes y también son consultadas también las revistas y los artículos de nuestros investigadores de la universidad. Pero también, también buscar cómo crear espacios aquí en estas universidades, donde se pueda reflejar la interculturalidad, este tipo de intercambio de cultura. Durante el encuentro se abordaron temas como la catalogación y clasificación de libros, revistas y tesis. El uso del software COA para la gestión bibliotecaria. El acceso a las bases de datos y repositorios digitales. Las bibliotecarias de Huracán expresaron su satisfacción por la oportunidad de aprender y compartir experiencias y manifestaron su compromiso de replicar los conocimientos adquiridos en sus respectivas recintos. Para Huracán, Dara Contreras.